La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá él que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que digere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieran tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Primera Corintios 15 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto, después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que murieron en Cristo crecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, y todo poder. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre de enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano, y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales, y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre de Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Libro de Job Capítulo 27 Reasumió Job su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo, y como el iniguo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quitaré la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, esos habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, más el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos, y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Baterán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Capítulo 28 Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro el lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montones. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!